Las autoridades nacionales indicaron que La Paz, Santa Cruz y Cuchabamba son los departamentos donde se registran más casos de violencia hacia la mujer. Por ello, cinco instituciones que comprenden el director nacional del área prioritaria, el fiscal departamental de Santa Cruz, la FELCB, la gobernación y la alcaldía se reunieron en el Ministerio Público de Santa Cruz con el fin de fortalecer y garantizar la aplicación de la ley 348. Han concurrido para discutir esta problemática y ver cómo mejorar la atención a la víctima, que esa atención sea con calidad y con calidez, que se mejore la ruta crítica y que podamos tener, como les digo, una mejor atención, una mejor protección a la víctima. La autoridad nacional mencionó que en Santa Cruz se incrementaron los casos y solo desde el mes de enero a la fecha se registraron cinco feminicidios, de los cuales dos tienen sentencia y cuatro casos de violaciones grupales, en la cual participan menores de edad en este delito. Por ello, pide a los padres de familia coadyuvar en la prevención. Se va a solucionar. Hoy estamos empezando con ese reto. Estamos estableciendo tareas conjuntas entre las entidades que tenemos que ver con esta problemática para brindar una atención de calidad y de calidez a la víctima. Actualmente en la ciudad de Santa Cruz, de enero a la fecha, tenemos cinco casos de feminicidio, de los cuales en dos se ha logrado ya sentencia condenatoria con procedimiento abreviado.